Por ejemplo, ese mercado, ese mercado donde a diario se comercializan millones de pesos en frutas, vegetales, en... Tú vas ahí y tú dices, pero Dios mío, ¿cómo aquí no hay todavía una proliferación más del cólera? Tú sabes la cantidad de productos sin ningún tipo de higiene que se manejan ahí. ¿Pero qué opción puede haber? Yo dije en un programa, y parece jocoso, el martes 17 de agosto del 2016, a las 6 de la tarde, yo estaré reunido con los productores de vegetales de Montes de las Aguas para instalar allá un centro de acopio donde se laven, se empaquen y se clasifiquen los productos que van a traer al mercado de Moca. O sea, es un problema recurrente que tenemos ya y no es nada del otro mundo. Son cosas que se deben hacer, que está en obligación la alcaldía de hacer, de garantizar la salud pública en el manejo de frutas, vegetales, en el manejo de los mercados satélites que se necesitan. Vayan con sus cámaras un día de esto y tómenle imágenes al matadero municipal. Vayan, visiten la zona del mercado donde hay una cantidad de polleras que están tirando la sangre cogida por las calles. Más que la sangre, más que la sangre. Más que la sangre, y las plumas. Y los que logran soterrarla, los que logran llevarla al acueducto de aguas residuales, entonces se entaponan allá abajo. El problema que ustedes presentaron la semana pasada, ahí en la entrada de Huachupita, Nueva Suiza, que hay un registro de aguas residuales donde se de todo por ahí. Está entaponado. Cuando lo detapan, ¿qué es? Pluma, sangre, gollejo de pollo entaponado de todas las... Entonces ya moca. No puede darse el lujo de que cosas así sigan sucediendo. A eso hay que buscarle solución. Pero no imponer y sacarlo a pata de ahí. Es decir, buscar solución con los dueños de esos negocios. José Guillermo, indudablemente que cuando estuviste en la gobernación, variaste el estilo de hacer el trabajo. De ahí viene el súper, que salió de los medios de NJ Productora. El súper porque hacía muchas cosas, ¿no? Pero siempre diste la cara. Y eso tenemos que destacarlo. Cuando te llamamos, siempre estabas ahí dispuesto. Pero quiero saber, ¿qué te motiva a ya no aspirar a la gobernación? Y en un momento dado aspiraste a la senaduría. Y te recuerdo en el Expo, leyendo un libro que lo hizo Divi Estudio Chalo. Creo que, si no me equivoco, Chalo. Chalo, Chalo. Y leyendo. Todavía los hijos de él me recuerdan eso. Te lo recuerdan. Estaba muy niño. Me decían, yo soy ese senador. Y sumo. Y sumo. Ya los hijos de ellos son dos jovencitos. Cuando aspiraste a senador, ¿por qué ahora te motiva la alcaldía? Es decir, ¿por qué cambias? Mira, realmente, ya no fue de aquella vez. O sea, en la campaña anterior, en el... ¿Cuándo fue? Ya va a ser cinco años atrás. Estamos en el 14, en el 2008. Bueno, yo creo que fue anterior. Esa fue para el 2004, si no me equivoco. Sí, esa fue en el 6. Del 6. Bueno, en la campaña anterior para cargos congresuales y municipales. Acuérdate que estos son de seis años. Por el cambio que hubo en la ley. Yo estuve en la precandidatura para la sindicatura. Estuve en la precandidatura para la sindicatura, pero por una coyuntura del momento, del consenso del momento. ¿Te ganó Guarocuya? No, nosotros declinamos y dimos nuestro apoyo a Guarocuya por un asunto de consenso del momento. Lo cual fue un error. Si yo hubiera sido candidato, no perdemos la alcaldía. No ganas, Renberto. Pero bien, la historia no sirve para tú anclarte en ella y lamentarte de lo que no hiciste. La historia sirve para tú ver qué errores cometiste y no cometerlos de nuevo para poder tener entonces el progreso deseado. Entonces, yo hace tiempo que vengo en esto. Yo he estudiado mucho, he estudiado. Yo, si quisiera hacer un rangón con lo que, con una frase de nuestro actual presidente, del licenciado Danilo Medina Sánchez. Yo me he preparado para ser alcalde. Danilo dijo en un momento, yo me he preparado para ser presidente. Yo he estudiado mucho. Conozco cada detalle, cada pulgada cuadrada de la provincia, pero más específicamente del municipio de Moca. Conozco cuáles son las precariedades que tiene y tengo propuestas de soluciones. No me creo que tengo una vara mágica. Muy demagogo sería de mi parte decir que yo voy a resolver todos los problemas del municipio inmediatamente llegue ahí. Voy a hacerme acompañar de las comunidades, creo en la democracia participativa. Todo el que va a una comunidad a ofrecer que le va a resolver todo es demagoga, barata. Yo no hago eso. No lo hice en la gobernación. Cuando iba a una comunidad que me pedía, digo, vamos a buscar solución entre todos. Y logramos hacer muchas cosas de las cuales podríamos hablar en otra oportunidad. Pero no es verdad que yo voy a estar, ni lo haría ahora, ni lo voy a hacer cuando yo sea una campaña abierta, a estar ofreciendo cosas solo para tratar de buscar el favor de una persona que al fin y al cabo no se lo creen. Pero quizás, si tú esa demagogia la acompaña de otras cosas, quizás podría lograr lo que sería el favor de unos votos. Entonces, yo pienso que aquí para nosotros poder hacer una campaña adecuada debemos acompañarnos de las comunidades y junto a ellas buscar solución. Eso es el próximo paso de la democracia, la democracia participativa y deliberante. Ya la democracia representativa cumplió su cometido en la historia. José Guillermo, con lo que acabas de expresar indica de que no vas a ceder nuevamente como lo hiciste en el 2008. ¿Tendría, en este caso, Diloneo Valles, ganarte en una interna para tú ceder ese paso? ¿Ganarme en una interna o ganarme en el consenso? Porque él ha hablado que va a ser una candidatura de consenso. Yo no tengo problema. A mí me gustaría que él analice bien la palabra consenso. Si él entiende que su estrategia es seguir diciendo que va a ser un candidato de consenso, también en la democracia del consenso, yo pienso que le voy a ganar. ¿Qué les pasa? A ti hay que ganarte. Hay que ganarte. Hay que ganarte. Pero eso vendrán. Tiempo para eso. Ahora vamos a hacer propuestas, vamos a conversar con la gente. En los lugares que has ido buscando el comentario de la gente, ¿qué tal has sido recibido? Muy bien. Algunos me dicen, yo lamento, ya yo tengo compromiso con otra persona, pero digo, bueno, qué bien que ya tú tienes compromiso. Y no me gustaría que tú asumas un compromiso conmigo, si ya lo tienes con otro, porque en un momento dado podría ser al revés. Que si lo tienes conmigo, entonces, porque otro venga y te ofrezca algo o te garantice una logística. Entonces, yo respeto mucho eso. Yo creo que realmente con los amigos cercanos, le planteo que estoy en eso, pero nunca le voy a pedir que me apoyen, porque si es amigo mío se supone que me va a apoyar. Y lo importante es que uno no busque una candidatura producto de un antojo, porque yo he fracasado en otra y ahora quiero. No, no. Ahora quiero, ahora quiero. Déjame tirar en esto. Ni busco una candidatura como si fuera el aire que uno respira, porque eso obsesiona a la persona y lo hace cometer errores que yo no quiero cometer ya a mi edad. Y mucho menos una persona que ha estado tan comprometida con tantos proyectos de desarrollo aquí en Moca, que hemos logrado ayudar a muchos sectores a que las cosas que a ellos los representan y las cosas por las que luchan se desarrollen. Entonces, no voy a estar haciendo ni propuestas de cosas que no vaya a poderse hacer ni cumplir, ni tampoco voy a estar presionando, ni tampoco voy a estar ofreciendo cosas que no se puedan hacer. Bien, pues muchísimas gracias José Guillermo López por este pequeño espacio que nos has dado para hacer un poquito de todos tus pensamientos en cuanto a esta precandidatura por la alcaldía aquí en Moca. Y pues te deseamos todo el éxito del mundo y esperamos que de lograrlo, pues tengas como siempre las mejores intenciones para tu sociedad. No, gracias a ustedes. Yo necesito de la crítica permanente. Ustedes siempre han sido críticos, no solo de mí, de mucha gente, exponen su parecer. Necesito de la crítica permanente y de la retroalimentación y que en un momento dado, las cosas que ustedes consideren que yo he fallado, que me la digan, privada o públicamente, no tengo inconveniente con eso. Y vamos a necesitar de mantener este vaso comunicador de informaciones para que ustedes estén. Un día no muy lejano, probablemente quizás a fines de este mes de agosto, vamos a tener un desayuno con los comunicadores, porque quiero que me acompañen entre todos como medio en esta campaña que hemos iniciado para adecentar, para mejorar, para no esperar que ocurran catástrofes y nuestro municipio deje de ser uno de los municipios más contaminados en todos los órdenes que tiene la República Dominicana. Cuente con nosotros, en ese día ya estoy afilando los cubiertos. Muchísimas gracias, José Guillermo. Buenas tardes, José Guillermo. Otro compromiso, que venga rápido, pero vamos a hablar de deportes. Está bien, está bien. Esa mujer está así. Hoy me quedo así, ustedes saben que yo estoy medio emocionadita. Y mira cómo vino. Lamentablemente yo no puedo, pero mira que tengo, me están matando los rojos. Azul cancha. Qué bien, vamos a continuar entonces con más informaciones. Gracias, Chememo, nuevamente por estar con nosotros. Bien, vamos.